SOS, Aprendamos Todos a Leer del Grado Transición, promueve un programa de educación remota, en la cual se le proponen a los niños a través de videos las lecturas modeladas por los maestros que nos propone el programa. A través de esas lecturas los niños desarrollan el lenguaje oral, la comprensión oral, la conciencia fonológica, el vocabulario y la motricidad. Los niños en esas lecturas encuentran predicciones sobre lo que van a encontrar en la lectura y además actividades para la comprensión lectora. Además, en estas actividades los padres son nuestros mejores aliados. Los niños también buscan en objetos de la casa cuáles son aquellos que contienen las vocales que estamos trabajando. Esto ha permitido que nuestros estudiantes sean partícipes activos de su educación. Por eso los docentes nos hemos visto en la necesidad de buscar estrategias divertidas, didácticas, para ayudar a nuestros niños de una forma más motivante, porque sabemos que un cerebro emocionado aprende más y mejor. Por eso nosotros, los profesores, nos tiramos nuestro uniforme para convertirnos en Irene, la iguala ingeniosa. Las actividades que las señas nos mandan me parecen muy didácticas y muy divertidas, porque así junto con nosotros los papitos las realizamos en casa, ayudando a los niños con las vocales. Por ejemplo, nosotros les decimos puerta y ellos señalan o nos dicen que vocal lleva esa palabra, o sea olla o un oso que uno tenga en casa, cualquier objeto. Y los videos que las señas nos mandan nosotros se los mostramos, ellos ven el video y me parecen muy divertidos y muy didácticos.